La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Saludos especiales a todos ustedes Gracias por dejarnos acompañarles las líneas telefónicas ya conocidas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01800 681-1847 Así es, el correo electrónico Víctor arroba desvelado punto com Para que también envíen sus mensajes, historias y relatos Bueno, como les habíamos mencionado Una noche muy especial, sobre todo para los desvelados que están planeando Pues asistir este fin de semana a esta conferencia Y después taller que tendremos con nuestro invitado en esta noche Sí, que no lo piensen y participen en este evento este próximo domingo Y tenemos, bueno, al experto Víctor Segarra Está con nosotros vía telefónica el licenciado Víctor Segarra Astrónomo profesional, astrólogo profesional en esta noche Víctor, muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Te agradezco, Tocayo, por la invitación Y ya preparándonos para el fin de semana Claro Tres horas de taller y hora y media de, pues, introducción de charlas A nivel cósmico, cuáles son los ciclos de la vida Cómo calcularlos Oye, hay que explicarle Sí No lo decimos en las pláticas Es muy diferente Luego pregunta la gente ¿Qué es lo mismo que vamos a ver en el taller? Que con la introducción Pues no, verdad En hora y media les voy a dar los ciclos del cosmos Los ciclos personales, los ciclos planetarios Sí Vamos a ver algo de una laptop, una computadora Y tenemos una tableta y hacer unos ejercicios Pero, ya que se quede exactamente, aproximadamente Ya al filo de las 13 a las 16 horas Es un taller completo de cómo calcularlo manualmente Cómo interpretarlo, cómo sacar afinidades Cómo hacer predicciones Cómo hacer agendas personalizadas Eso, te digo una cosa, ni en los libros viene Y vamos a aprender a hacer para que cada quien pueda hacer su agenda Entonces es muy diferente la introducción de la primera fase Con el taller de la segunda Pueden quedarse ambas o una Claro Me sugeriría que aprovechen Y no porque es una mínima diferencia Sino que realmente es una clase que nunca habíamos dado Que hemos dado astrología y otras cosas Claro En el momento que hay yo que vamos a hablar De los biorritmos Una ciencia antigua De cómo poder encontrar ciertas fechas Y podernos prevenir enfermedades y demás Y sobre todo de los ciclos cósmicos y biológicos Estábamos platicando hace unos días, Víctor Que por ejemplo Muchas personas se preocupan que en septiembre Se les cae el cabello Y estaban unos científicos estudiando De que precisamente en septiembre Las personas mudamos en el cabello Porque es el ciclo biológico Que tiene nuestro cuerpo Para deshacerse de cierto pelaje Por decirlo así Y el nacimiento de un nuevo pelaje Para invierno Entonces vemos que todos son ciclos Todos son los famosos timings Que tenemos en nuestra vida Sí, ¿sabes cómo se llama eso? Ciclos circadianos Porque van día y noche Ajá También esos ritmos biológicos Que no son los mismos ritmos De la mujer, de la menstruación Diferente porque aquí vamos a aprender Cómo estamos en fases ácidas Fases alcalinas Sí Fases de cumbres Fases de valles Fases positivas Fases negativas Fases inicio Días críticos Días menos críticos Eso la gente luego ¿Sabes qué dice? Que por qué le va tal mal Que por qué se peleó con la relación Claro ¿Por qué se separaron? ¿Sabes qué? Todo depende Porque antiguamente Tocayo hace unos 30 años Nada se conocía entre ciclos Actualmente Deja decirte Que les voy a enseñar Cómo calcular Hay 15 ciclos nuevos Biológicos Sí Individual Y nadie es igual a otro Claro Digo Cada quien tendrá Su propio Su propia huella ¿No? Pero es importante Que podamos conocer Estos ciclos Y qué bueno Que pues contamos Con tu ayuda Con tu conocimiento Para que este fin de semana Los desvelados El domingo Pues puedan conocer Estos ciclos cósmicos Biológicos Y circadianos ¿No? Bueno, sí, sí, sí Y fíjate Ahí tengo material nuevo Compré un rotafolio Van a ver Vamos a estrenar ahí Material nuevo Qué padre Y ahí tenemos Este pizarrón Y vamos a utilizar Algo de la computadora Para que la gente Yo lo voy a calcular Ellos lo van a ejecutar Y sabes qué, Tocayo Lo vamos a comparar Con la computadora Para ver si lo estamos Calculando bien o no Y que la gente tenga Su agenda Antes que se me olvide Sí Luego la gente llega Tocayo Y no Trae mi cuaderno Para apuntar Acuérdense Cierto Quiero Quiero también Un bloco cuadriculado Necesitamos colores Colores de varios Rojo, amarillo, azul, verde Tráganse 20 colores diferentes Una calculadora normal De esas que tengan memoria O constante No necesito Calculadoras científicas Ajá Esto es para el taller ¿Esto es para el taller o Esto es para el taller Entonces? Esto es para el taller Para los que deseen quedarse De 13 a 16 horas Que yo siento Que les va a interesar Porque miren Esto lo llevo estudiando Hace 32 años ¿Te acuerdas? Bueno, tú y yo somos Casi de la época No sé si te acordarás En los 80's Cuando había en La Paz Baja California ¿Te acuerdas que había Zonas libres? Sí De comercio Ajá Era Cancún y La Paz Que vendían unas máquinas De Casio Que se llamaban Violero Y otras que se llamaban Cosmos Esas máquinas Era de esa época Fíjate Y nada más Calculaban afinidad Y te decían Cómo te encontrabas Pero adivina que tocayo Los creadores Tontamente lo hicieron A que nada más Servían hasta el 99 De correrlo al siglo XXI Les voy a enseñar Los trucos Cómo con Calcular Necesito Acuérdate tocayo Necesito el juego De geometría El bloque milimétrico El bloque cuadriculado Los colores La calculadora Y la grabadora Porque vamos a hacer Muchos ejercicios No es tanto de Estar de acuerdo La teoría es En la introducción De 11 a 12 a 30 Sí Porque tenemos que ver Cuáles son los ciclos planetarios Porque cada 7 años Se repiten Pero Porque la duración Del movimiento planetario Cada uno Como tú decías Sabes Sabete Que lo del pelo Sabes por qué Está relacionado a septiembre Obviamente Rige a virgo Y virgo rige La cuestión alcalina ácida Ah ok Eso ves que está relacionado A tierra Tocayo Claro Y a finales de septiembre Hay gente que padece De los riñones y la piel Los de octubre Finales Generalmente Tiene que cuidarse De la matriz Y próstata Luego Noviembre Lo que tiene que ver Con por ejemplo Este El sistema Hígado Y todo lo que es Suprarenales Cintura Peles Cadera Y demás Claro Diciembre Nos mueve el sistema óseo La piel Luego llega en enero A finales Y sabes qué Sistema circulatorio De ovillos Luego llega febrero Y los pies Sistema linfático Llega marzo Y es la cabeza Y el sistema circulatorio No Y apertensión Y hipotensión Luego llega abril Y es el cuello Luego hay gente que padece La rengitis Faringitis Y demás Neumonías Después por ejemplo Eso es Abril Luego finales de abril Y luego finales de mayo Sistema nervioso Respiratorio Locomotor Finales de junio Digestivo Ciclabilis Basulpán Y demás Julio Corazones Escoliosis Columna Y demás Agosto También rigi Lo que es el sistema digestivo Obvio Que entonces cada mes Y de acuerdo al signo Porque no es una clase de astrología Pero sabes qué voy a hacer La voy a relacionar Con cartas Con tarot Con numerología Con astrología Ok La gente aprende Que diga Chihuahua Me encuentro en tal ciclo Sé que es positivo Pero estoy casi a la cumbre No es lo mismo Que tenerlo en el valle ¿Qué me pasa? Y fíjate Aquí te voy a dar un ejemplo A ver Fueras en el año 72 Hace 40 años Este El matiglá Aquí Gladys Para escucharnos Que vamos a hablar aquí En un tema ¿Te acuerdas de Mark Spitz Allá en las olimpiadas Que ganó 7 o 10 medallas de oro? ¿Sabes por qué fue? A ver Él sabía Le dio ritmo Y exactamente Sus competencias Eran cuando estaba En la fase positiva Los competidores No sabían Estaban en la negativa Y perdían Sí Incluso Tú sabías que en Japón Se han reducido El 50% de accidentes Y ellos llevan En sus computadoras Por ejemplo Que gente se encuentra positiva Sustituyen a los pilotos Reducen El índice de siniestralidad Camiones Aviones Y demás Sí, sí En los países Que yo recuerdo Que se hace esto Es obviamente Hong Kong Indonesia Japón China Y parte de Estados Unidos Ya habían En los 70 Máquinas Que se iniciaban ¿Te acuerdas Con el display Que tenían En la pantalla De color verde? Bueno Esas eran máquinas Antiguas Les voy a enseñar Cómo Calcular las predicciones Las distancias Las distancias De dos biorritmos Tú y por ejemplo La de Gladys Y esas distancias De diez dividos Marcan porcentajes fijos De varios ciclos Y antes de rápido Irnos al corte Son ciclos físicos Emocionales Mentales Se descubrieron Unos espirituales Otros nuevos De luz creativa Amor superior Voluntad superior Pasión Mestría Sabiduría Y demás Entonces Eso Es un entorno Grande Y fíjate Yo creo que el taller Debería de durar Tres partes más Fíjate Tocas Dos partes más Voy a tratar De que a las cuatro Terminemos Ya que la recta del hotel Lo tenemos fijo A las cuatro Pero si me llegara a faltar Te aviso Que la gente esté contenta Poder hacer una segunda O tercera parte después Claro Es que es mucha información Y estamos conscientes De que pues Va a hacer todo lo posible Por tratar de resumir En lo que se pueda Toda esta Esta información Pero bueno De cualquier forma Va a ser algo muy importante Para que nuestros velados Puedan acompañarnos Nuevamente Déjame hacer la pausa Este Víctor Y ahorita regresamos Para seguir platicando Contigo en el programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Perfecto Seguimos en el programa De los desvelados Saludos a todos ustedes Que están trabajando Y tienen muchas ganas No se nos duerma Líneas telefónicas Ya conocidas Es el cinco seis Dos nueve cero Cuarenta y ocho Veintidós De la República Mexicana Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Así es El correo electrónico Víctor arroba Desvelado punto com O a través de las redes sociales Trio oro Facebook Nos localizan bajo Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Víctor Está con nosotros Vía telefónica Desde la Ciudad de México Víctor Te encuentras ahí Perfecto Sí No, no Es importantísimo Esta información Y como estabas mencionando Pues estarás Haciendo todo lo posible Por condensar Esta información Y que pueda entrar En las tres horas Que serán Pues este taller Que es importante La información De estos ciclos Exactamente Ahora Yo pretendo Exactamente Es la una Los que nos queremos Arrancar exactamente Con las agendas Por eso es vital Importante Para no perder tiempo Y estar buscando Las fechas del compañero Que cada uno lleve Repito Su calculadora Sus juegos de blog Porque vamos a tener Que hacer gráficos Y obviamente Necesitamos el juego De geometría Claro Para hacer las curvas Sinoidales Incluso con el ¿Cómo se llama? Pues con el compás Podemos ir armando Ahora toca yo Que si hay gente Que tiene sus centenarios Y sus monedas de oro Que se las lleven Para el entorno Es el problema Eso sería bueno Si necesitamos El tiempo Porque fíjate Tenemos que calcular Aquí la clave Es que Se ha descubierto Que el biurrimo Son días vividos Días vividos Que desde la muerte Hasta de la vida A la muerte Estamos todos inmersos Y relacionados Con influencias cósmicas Sábete que hay ciclos físicos Que duran 23 días Y esos ciclos Rigen a todo lo que es Marte Fuerza Hay días que no te ha pasado Que te sientes Desvitalizado Cansado Desenergetizado La estamina La energía Está baja Bueno pues entonces Lo que tenemos que hacer Es detectar Y otra Aquí viene lo crucial ¿Cuánta gente se muere En el hospital? ¿Y sabes por qué? Porque andan operando Cuando están críticos Y cuando están inestables Transcurriendo entre la fase positiva A la negativa Eso es dos días al mes La gente no sabe Ni qué días son Y luego ¿Sabes qué hacen? Ah pues se dejan llevar Por la fase de la luna Por una almana Que por aquí Que alguien les dijo Porque el planeta Tal les dijeron Que no, no Esto es un reloj personal Que incluso ¿Sabes qué tocó yo? ¿Para qué sirve otra aplicación? Para calcularle Por ejemplo Una pareja Si por ejemplo Por el caso de ustedes dos Si Gladys y tú tienen El ciclo físico de los dos En afinidad más alto Tú sabías que están destinados A tener más asides Que a la afinidad Y eso significa varones Ajá Si ustedes dos Fueran más afines En emocional Sí En ese ciclo Ustedes tendrían más alcalinidad Y habría mujeres Si tocayo Los dos estuvieran muy altos Habrían mellizos Trillizos Como Gladys quiere O cuatro chizos O quinto chizos Ajá Y cuando alguien Tiene trabado El ciclo mental De una pareja Sí A lo mejor no hay atracción Pero hay una gran comunicación Que tú te has fijado Que eso es crucial Y hay parejas Que también tienen El ciclo espiritual muy alto Con el sexto sentido Las corazonadas Las percepciones Los viajes astrales Los deshablamientos Las cuestiones místicas Psíquicas Chamaniscas De curanderismo De exorcismo Y demás Hay gente que también Lo tiene ahí Entonces No todos tenemos Esa posición Te voy a decir La gente Que comparte ciclos altos Es de menos Cuando nacen En la misma fecha O tocayo Cuando se separan 58 años Tres meses Tres días Al ciclo de 21.252 días Que sale de la apoderación De multiplicar El ciclo de 23 El ciclo de 28 Y el ciclo de 33 Pues literalmente Hasta esa edad Si alguien se distancia En eso Se lleva muy bien Por eso Te acuerdas Que dicen Muchas gente Que de la relación De los padres Es mejor que la de los abuelos Tú te puedes llevar Mejor con los abuelos Que con los padres Porque si esas distancias Hay ciclos planetarios De a 20 De 40 O 60 años Entonces Por eso es una explicación Hay gente Que emocionalmente Está alta Y sabes que hace Es muy sensible Cuando está crítica Entre los días 15 y 16 Son los días Disputas, peleas Agresiones Sin sentido Luego les voy a enseñar En el taller Que bajo el ciclo Este por ejemplo Emocional Andas todo deprimido Calizbajo Sin necesidad De hacer nada Que ves que ahora Está de moda La depresión Claro Luego el ciclo intelectual Un tocayo Que rege a mercurio Porque el otro De menos El emocional Es la razón El juicio La lógica Hay gente Que está muy bien En ciertos momentos Para tomar decisiones Y te has fijado Que hay gente Que se le va El pastel de la mano Inaugura No hace aperturas No firma Y como que algo pasó No estaban predispuestos No tenían Digamos que Esa disponibilidad Entonces hay ciclos mentales Que están críticos Y sabes que te pasa Te distraes Te pierdes Es jaqueca Migrañas Dolores Altercados Falsos juicios Y demás Por eso tampoco No se hacen Exámenes profesionales Tampoco Alguna entrevista De trabajo En esos días Y luego se descubrió Que el ciclo espiritual 38 días Que rege a Sol Luna Júpiter Saturno Están relacionados A la cosa Mística Psíquica Corazonadas Y todo lo que son Las percepciones Paranormales La actividad paranormal Pues ahí hay gente Que está trabada En ciclos muy altos Y comparte Esa credibilidad Pero hay gente Que cuando tiene La fase alta Pues que bueno Empiezan a percibir Soñar Y demás Pero hay gente Que está crítica O negativa Mira de plano Que son pesadillas Malos juicios Y cuestiones negativas Entonces por eso Es importante Detectar Calcular Ahora alguien va a decir Es que yo no sé Matemáticas Toca yo Voy a enseñar Algebra y trigonometría A nivel aritmético Y tú vas a decir Cómo le hacer Es tan sencillo Que nada más Con que sepan Sumar Restar Multiplicar Dividir Y hacer un redondeo Es el método sencillo De los días vividos Para que cada quien sepa Ciertas sutilezas Desde el cálculo Y ya con que saquen Una fecha Ustedes pueden sacar Al resto del año Pueden sacarle A otra persona Y te digo una cosa El que yo les enseñe eso Puede ser un modus vivendi Para nuestros amigos El público También Un buen trabajo De bioregimos Tocayo Son 300 o 400 pesos Que pues No sé Allá en Estados Unidos ¿Cuántos serán esos? Como 50 dólares ¿No? Que son como 600 pesos Sí, sí, sí Más o menos Más o menos Entonces Tocayo Nada más Antes de irnos al corte Pues decirles Que es una forma de vida Que el que lo quiera Para enseñar Para vender Para aprender Para calcular Para predisponer Pues para No intervenir en hospitales Para manejar Es decir No es Estar predispuesto a Pero les aseguro una cosa Que en Indonesia Hong Kong Asia Y toda la parte de Japón Utiliza mucho técnicas Y estos aparatos Desde el año 70 Sí Acuérdate que empezó Casio Cosmos Y esas máquinas Que ya existen Porque así era La manera en la cual Ellos podían Tener unas fichas Y acuérdate que Antes sin computadoras Tú tenías que dibujarlas A mano Y hacer el cálculo Así que pues Esa es la idea Ojalá que me dé tiempo Vamos a trabajar mucho Y repito Traigan su material Porque si no Si no Nos vamos a retrasar Y voy a relacionarlo Con numerología Que significa Cada número Que significan Las cartas Contra ese número Y los planetas Que influyen De los ciclos De los 15 Que ya dije Para que la gente Te vaya a retrasar Pues yo creo que Esa es una gran Gran oportunidad Desvelados Tanto la conferencia Que se llama O se titula Ciclos cósmicos Y biológicos Así como el taller De biorritmos Pues que mejor Con Víctor Segarra Que estará impartiendo Ambos Tanto conferencia Como taller Este domingo Esto será En el Hotel Lisboa Recuerden que Este es Que por cierto Aquí estamos ya Marcando una nueva etapa De los eventos De los desvelados Víctor ahora En un nuevo lugar Este En el Hotel Lisboa Que queda ahí En la Colonia Roma ¿No? Y mira No de hecho No es tan complicado Si antes era Lepanto Y era la avenida Este Guerrero La continuación De Guerrero Estamos de acuerdo Que es Coctemo Es más Fíjate No son Arriba de unas Diez Doce calles Sobre la misma avenida Se pueden bajar Sobre el método Se llama Es la línea 3 Es hospital general Es hospital general Toca yo Y enfrente Van a ver el hotel Tiene acceso De estacionamiento Es en el primer piso Porque ya engagué Es el primer piso Donde va a ser la conferencia Si Son un cupo De 80 a 90 personas Así que inscríbanse Porque pues no voy a tener La culpa Después de que La gente No pueda entrar Porque realmente Además Toca yo hasta me dijeron Que tenemos material De rotafolio Pizarrones Ah que padre Si lo hay Si 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 bueno pues vamos a Pues ya yo ya Ya sabes como investigador privado Ya fui a ver Porque pues a mi que no me cuenten Fui a ver el lugar Me gustó Está más Este digamos Hogareño Un acomodaticio Si 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 Llega bien Hay un espacio De estacionamiento Para los que dispongan Tres autos Pues vale la pena No Y lleguen temprano Porque miren Si arrancamos con la introducción De 11 a 12 30 Y un coffee break De 12 30 13 Ahí tienen media hora Descanso Claro De las 13 a las 16 Toca yo Es una marcha forzada Vamos a ver Lo que ya expliqué Y créanme Que es también Una manera Para conocernos más Saber nuestras experiencias Cuál es nuestro natural Es autocallecía Donde vamos Eso es lo que me gustó Vamos a la pausa Y ahorita seguimos platicando Con Víctor Segarra En el programa De Los Desvelados La conexión directa Con Víctor Camacho Es 562 904 4822 Desde México 01800 681 1847 Continuamos con más Perfecto Continuamos el programa De Los Desvelados Saludos especiales A todos ustedes Gracias por dejarnos Acompañarles A usted que está en casa Y por supuesto A través de las líneas Telefónicas Están abiertas Es el 562 904 4822 De la República Mexicana 01800 681 1847 El correo electrónico Víctor Arroba Desvelado Punto com También para que envíe Sus mensajes Historias Y relatos Continuamos con Víctor Segarra Está con nosotros Vía telefónica En esta noche Desde la ciudad De México Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente ¿Estás ahí? Claro que sí Estamos adelante Y ya vámonos con el tercer bloque Del tema ¿No crees? Ya ves Sí es interesantísimo Y fíjate que me gustó eso De que esta información Es para conocernos mejor Algo que a veces Digo Pensamos O queremos que la gente Sepa cómo somos Cuando nosotros Ni siquiera tenemos idea De cómo somos ¿No? Ahora te voy a decir una cosa Ahora te voy a decir una cosa ¿Sabes qué tan interesante va a ser Que la gente lo va a aprender En ese día? Luego Adivínate Y luego se andan Remilgando y preocupando Pues es que no duró mi matrimonio Que no duró mi trabajo Claro Que no me llevé con tal Que resultó que parece que hablamos En otro idioma Obvio Si no pasa eso ¿Sabes por qué? Porque puede ser que sea una atracción momentánea Y resultó que cuando sepan La afinidad de la persona La pareja o quien manden Entonces están mal emocionalmente Y puede decirte extraño Puede haber atracción Convivencia Pero nada de emociones Y lo peor del caso Si en el ciclo mental están trabados a la baja Es más Nada de comunicación Incluso He visto casos Que hay gente muy profesional Que unos creen en lo espiritual Y otros no Y sabes cuál es? Que el ciclo intuicional Está abajo Luego hay gente que Es muy creativa Y los otros ¿Sabes quién? Son aletargados ¿Sabes por qué? Porque el cuarto ciclo Se llama luz creativa Regido por Urano Y andan mal Luego se preguntan Ay Si esa persona es muy idealista Y el otro es muy racional Obvio Porque el ciclo de Netuno Del amor superior De 43 días Son disímiles Entonces por eso fallan Luego hay gente que se pregunta Pues mi voluntad de uno Pues obvio Plutón es rige al otro De 53 días De tal si Cuando nacieron Estaban en oposición Pues jamás En la vida Van a entender eso Y te voy a decir una cosa Se los voy a enseñar De tal forma Tan sencillo Que no necesitan tablas Porque estas ciencias Antes se usaban tablas Ok Estaban ya extemporáneas ¿Te acuerdas? Y ya nada más Servían para unos años Y se hacían líos Que las tablas No Aquí ya con tus cifras Lo puedes hacer Y otro tocayo Luego hay gente En inglés se llama Hangover day Que es como día de Rosaca ¿No? Sí, sí Cuando anda uno bebiendo Pero no es de beber Significa que es la segunda fase Del ciclo Que le llaman Mini critical day Que es un día menos crítico Que es el día del valle Del que está hasta abajo Que es el día en el cual Nos andamos muriendo De cansancio Y eso Obvio Que si la gente No logra Entenderlo Cabalmente Pues mira Sus relaciones malas Sus divorcios Aflor de piel Sus trabajos Van a estar mal No van a poder vivir En una manera estable Y además Van a estar haciendo actividades Que ni siquiera son afines Porque no están capacitados Ni destinados Ni preferenciados Por la vida Para hacerlo Porque obviamente Esos ciclos Los enseñó Claudio Tolomén En el 60 antes de Cristo Fíjate Hablaba del método geocéntrico El eocéntrico Y es más Esto sabes que Después vino en boga Un poco antes En el año 500 600 con Aristóteles Y ya recientemente En el siglo XX Tocayo Muchos investigadores Sabes que decían Pues como diablos es posible Que en el hospital Las personas Verdad Unos Están en una fase de recuperación Y otros de menos Se murieron Porque obvio Las cumpleaños de algunos Coincidian Que estaban en su base positiva Y la recuperación Era más expedita Pero obvio Que los otros Que estaban en la fase negativa Obviamente la depresión Causaba más Alcalinidad Que son hongos Bacterias Esto cayó Y si la acidez Que estás en los días críticos O demasiado bajos Pues es virus Entonces No sabes si son Virus, bacterias Y obvio Al estar en el 7 En el punto medio Es ahí donde está Exactamente El mayor Alance De la vida La equidad De marcarnos A ese punto medio El biorritmo Lo único que te dice Es que esos ciclos Ircadeanos también Y nada más Tocayo Es que se me olvide Yo lo hice Desde cuando lo hice yo Desde el año Gladys Perdón La cifra Pero ella tenía 10 años Yo en el año 87 Fíjate 3 Hice mi examen profesional Y lo saqué Con el físico Físico Y mental Elegí la fecha Y deberían ser Los más altos Y ahí te va otra Mucha gente Está enferma Tocayo Son pilotos Aviadores A zapatas Y demás Y esa gente Estás de acuerdo Que van con los ciclos Adelante en los horarios Luego son 8 10 horas más Luego las tienen que retroceder Y entonces Las glándulas endocrinas Todas las glándulas Que todos tenemos Como la timo Tiroides Por ejemplo Las suprarrenales Las gónadas Por ejemplo Hipófisis Piñal Pituitari Y demás Esas 7 glándulas Se desfasan Porque puede ser Que tú estés Con tu agenda Resulta que viajaste Agregaste un montón de horas Luego otra vez regresaste Y fíjate bien Siento yo Que la gente Que tiene eso Es cuando Están más desfasadas Este ciclo Es inocuo No afecta a nadie Que tenga marcapasos Que estén la gente embarazada Ajá Al contrario Pueden tocar yo Elegir la mejor fecha Para que decidan Cuál es su mejor momento de vida Y además Tocayo Si ha visto Que cuando Está el periodo de concepción Y el hombre y la mujer Calculan Los ciclos altos Es que va a ser Un producto muy inteligente Pero cuantas veces Se equivocan Y los ciclos son bajos Tienen minusvalías O como por ejemplo Ya expliqué El ciclo físico De la acidez Varón El ciclo emocional Alcalino Del emocional Pues mujer Y si son ambos Pues muchos productos Si no Escaso Aunque la mujer Sea muy fértil Para eso sirve Y sirve también Para dejar apostar A invertir A tomar decisiones Tomar empleos Asociarse con personas Generar alianzas Todo lo que te imagines Obvio Claro La agenda Toca yo Que es como un almanaque Personalizado Ese reloj biológico Personal Pues aprovechar Desvelados Esta gran oportunidad De hacer su propia agenda Con sus datos Y sepan pues Cuáles son esos días Que son buenos Que días no son tan buenos Para tal o cual cosa Como nos puede ayudar Este tipo de calendario De ciclos Que realmente es importantísimo El famoso biorritmo Así que desvelados No se pierdan Estos dos eventos Este domingo Que marca una nueva etapa También en los eventos Del programa de los desvelados En un nuevo lugar Gladys En el Hotel Lisboa Avenida Cuauhtémoc Número 273 Colonia Roma A una cuadra Del Metro Hospital General Así que les va a quedar Más fácil de llegar Está muy bonito Y bueno Apoyar y participar Pero pues Ahora sí que vamos a tener Bastante información Para hacer proyectos Para comprar Este Ciertas cosas Que necesitamos Y yo creo que vale la pena Tomar este Tanto la conferencia Como el taller Para informarnos Y hacer cosas futuras Muy buenas Pues que la gente se entere No Víctor De esta información Que es lo importante Así es Oye Tocayo Y te voy a decir una cosa Que aprovechen Porque la última vez Que lo voy a dar A un precio De 500 a 200 ¿Sabes que llevan En el disco Que yo ofrezco Que tú sabes El código bíblico ¿Sabes que viene ahí? Un programa Completo A miles de años Para sacar afinidades Para sacar día por día Para sacar un pronóstico anual Y quien te suelta un programa A ese precio Claro Y otra Tocayo Hasta textos Porque ves que luego Hay gente que quiere saber De mis apuntes También Sí, sí Y ahí te va una más ¿Sabes cómo les pongo Como decimos aquí en México Un torito? A la gente les decimos ¿Ah sí? ¿No crees nada en esto? Pues simple Nada más Sin que me digas Dame una fecha Y te puedo decir ¿Qué sucedió? ¿Quién murió? ¿Quién nació? ¿Quién se casó? ¿Quién no? ¿Qué se hubo una separación? Porque Fiatto cayó Invariablemente Días críticos Sinónimo De malas noticias Días a la alta Sinónimo De días positivos Y de buenas noticias Sí Es decir La gente no lo sabe Y estamos como Óyeme Como si fuéramos marionetas Como si fuéramos unos Ahí Marqués Que estamos controlados Por el destino Y que alguien más mueve los hilos Y ahí venimos De la cuna a la tumba Sin saber Hacia dónde nos dirigimos Créanme Que utilizando El material que ya les dije Que deben de llevar Los El papel El juego de geometría Bloque milimétrico Juego de geometría Los colores Calculadora Y demás Es suficiente O grábenlo si quieren Porque así no va a haber apuntes Y lo del software Porque toca yo Luego hay gente que Es un poco floja Claro Ya no voy a calcular nada Yo quiero ya hacerlo Y generar una impresión En mis afinidades O en mis agendas Bueno Para quien quiera Lo hay Ya sea el programa O los textos De los apuntes Sí Indiscutiblemente Hay ya más cosas Pues la invitación Está hecha Para que ustedes puedan aprovechar Esta oportunidad Con Víctor Segarra Víctor déjame hacer rapidísimo La pausa Y ahorita regreso Para despedirnos De esta interesante charla El programa De los desvelados Aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Así es Entramos de lleno En nuestra segunda hora De programación Transmitiendo en vivo Y en directo Desde la ciudad De Los Ángeles California La capital del entretenimiento Aquí en la Unión Americana Nuestras líneas telefónicas Ya conocidas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Así es El correo electrónico Víctor arroba Desvelado punto com Sigan enviando sus mensajes Historias y relatos Continuamos con Víctor Segarra Seguimos con Víctor Segarra Que pues estuvo platicando Con nosotros En la primera hora Respecto a lo que son Estos ciclos cósmicos Biológicos Y el taller Que va a estar dando De biorritmos Que aprovechen Desvelados Esta información Es importantísima Con Víctor Segarra Estará en el Hotel Lisboa Este próximo domingo A las 11 de la mañana Dará comienzo La charla O la conferencia De ciclos cósmicos Y biológicos Hasta las 12 y media Y a la 1 de la tarde Dará comienzo El taller de biorritmos Hasta las 4 de la tarde Son 3 horas intensas Donde estará mencionándoles Precisamente Enseñándoles Estos ciclos de biorritmos Al momento de nacer Cada ciclo comienza Desde cero Y empezamos a subir En fases positivas Durante la cual Las energías Y las capacidades Pues son altas Así que Víctor Segarra Les enseñará Cuando son esas capacidades Y energías altas Para aprovechar Pues eso precisamente ¿No Víctor? Exactamente Y ya les puedo enseñar Porque habrá gente Estás de acuerdo Que les gustan los números Y a otros les gustarán Las gráficas Claro Para todo hay un poco Podemos enseñarles Y decirles Arrancamos del día 1 Y no importando Que sean 10 biciestos Van subiendo Las combinaciones Y mira lo increíble De esto Es que tendrías que vivir Primero 58 años Para que se den Todas las combinaciones O al doble ¿No? 116 Para llegar a un octavo superior O tocayo Vivir 2.200 años Para que también vivieras Todas las experiencias Del ciclo físico Emocional, mental y espiritual Por eso Si es importante Que al momento De hacer la graduación El eje de las X Que es la línea principal Vamos a ver la intensidad De los días transcurridos Ver la intensidad De los días Los meses mejores Poder hacer una agenda anual Podemos hacer la mensual y diaria Podemos hacer Obsequios de estas agendas A otras personas Podemos relacionarlas Con los arcanos del tarot Podemos sacar Cada número que significa Luego a nivel numerológico Al enfocarme con esto La gente Lo único que hará Es poder prever Es como si fuera Una predicción personalizada Y empezar a conocer Hacia donde vamos Que nos dirigimos Cuáles son los bloqueos Cuáles son las malas energías Que Dios nos cuide Porque si hay días críticos Pues sabes que No hagas ejercicio de más Porque el corazón está débil Porque si es el emocional Bueno, cuidado Porque puede haber una agresión Que te cueste caro Y la relación de tu pareja Y si hay días malos mentales No, pues cuidado Porque pueden ser migrañas Neuralgias y demás Tumores O algún golpe O algo Que pueda afectarte Entonces eso Es lo que vamos a ver Fechas que traigan Importantes Para comprobarlas Así tan buenas Como malas Y si me da tiempo Voy a procurar también Sacar un cuadro perpetuo Para que la gente Pueda aprender exactamente Tocayo Sacar sus diferencias Y me faltó rápido decir Que de los ciclos Que voy a enseñar De esos siete Se descubrieron Otros seis más Cuando ves que uno El físico emocional Y hay una persona Tocayo Que eres atín En esos ciclos Es mucha pasión Si es el físico mental Maestría Y es el emocional Mental Sabiduría Luego Cuando mezclas El intuicional Con el físico Es éxito El intuicional Con el emocional Sensibilidad El intuicional Con el mental Sabiduría Es decir Si a esos seis Les agregamos Los otros siete Pues antes Habían tres Tocayo Ahora les voy a enseñar Trece Trece nuevos ciclos Trece Para que la gente sepa Para mayor referencia En el Hotel Lisboa Estamos frente Fíjate Es el pabellón Cuauhtémoc Que es una plaza muy grande Ah ok Enfrente Para que la gente Lo ubique Hay un puente Estás de acuerdo Y es Manuel Emeanza Con esquina Cuauhtémoc Es primer piso Hay un estacionamiento Pequeño Para los que quieran llegar Pero yo pienso que por Metrobús y metro Es más fácil Primer piso Capacidad De 80 personas Sean puntuales Porque tenemos que Desalojar el lugar A las cuatro de la tarde Claro Muy puntuales Y Tocayo Tenemos material Electrónico Audio Rotafolios Pizarrón y demás Y por último Antes que se me olvide Si me autorizas No se les olvide Que también Estamos todos los días De lunes a viernes De nueve a once horas Mujeres en TVC Canal doscientos siete O por internet Si métanse Allá en YouTube Y el programa De su servidor Las doce casas Lunes, miércoles Y viernes Diecisiete, treinta, dieciocho Retransmisiones Martes, jueves Y sábado En la madrugada De cuatro, treinta, cinco horas Y lo mejor Los domingos por la mañana Y las clases De fin de semana Lo de los Las guías astrales Tengo almanaque Software para programas Es más Hasta tengo programas Para Palm Para los que tenían Esas máquinas antiguas Si, si Hay también programas Para Windows Está también Lo de las cartas astrales Prediciones Cada libro Es personalizado 500 páginas E incluyo los biorritmos Que es el tema Que vamos a ver En la conferencia Claro Siento yo Que hacía años Tocayo Que no daba este curso Pero gracias a tu No, no Gracias a ti La gente apreca No, te agradecemos Muchísimo Víctor Por compartir esta información Con todos nuestros desvelados Y no dudo Que va a haber Muchos desvelados Presentes Precisamente En estos dos eventos La conferencia De ciclos cósmicos Y biológicos Y el taller de biorritmos Pues no nos despedimos Víctor Un abrazo Y Un abrazo Oye Tocayo Y te interrumpo Se me había olvidado Ya ves que soy malo Para las ventas El teléfono Gente que esté interesada De Estados Unidos O de México Al doble cinco seis cuatro Veinte ochenta y uno No se les olvide Doble cinco seis cuatro Veinte ochenta y uno O lo de mi correo electrónico Víctor Segarra con S Todo seguido en minúsculas Víctor Segarra Cero uno catorce Arroba gmail punto com Ahí están servidos Para que Ya sea la conferencia O de los programas En televisión Por internet ya dije O el dos cero siete Aquí en el DG Hay mucha información Y sean puntuales Porque para dar Un segundo curso De biorritmos Le va a colgar Y es una oportunidad Porque la primera vez Que vamos a hablar De esto Que pocas personas Conocen Porque todo el mundo Lo maneja en la computadora Porque no saben ni siquiera Cómo se usa Cómo no Y cómo sacar esto Pues Víctor Un abrazo Te agradecemos muchísimo Ya está la invitación hecha Un abrazo a Gladys Que los bendiga Ya los esperamos Para fin de año Claro que sí Un abrazote a Víctor Segarra En esta noche madrugada Platicando precisamente Y haciendo una invitación Muy muy atenta A esta conferencia De ciclos cósmicos Y biológicos Que estará dando Víctor Segarra El domingo Once de la mañana Dará comienzo Así que lleguen Un poquito antes Y también El taller Ayer a la una de la tarde Ese mismo domingo De Biorritmos Ahí mismo ¿Dónde va a ser esto? Recuerden que es un nuevo lugar Es el Hotel Lisboa Que queda en la avenida Cuauhtémoc 273 Menciona Víctor Que está contra esquina Del pabellón Cuauhtémoc Para aquellos desvelados Que más o menos se ubiquen Está a una cuadra Del metro hospital general Así que nos queda más cerquita Que el lugar anterior Así que desvelados Pues les invitamos Para que participen Lleguen temprano Un poquito antes De las 11 Para que se inscriban Paguen ahí la entrada Les den su asiento Recuerden que el lugar Es un poco más pequeño Donde lo hacíamos Anteriormente Y es importante Pues que llegue Para que alcance usted Su lugar Así que conferencia De ciclos cósmicos Y biológicos Con Víctor Segarra Este domingo 11 de la mañana Y a la 1 De la tarde El taller De biorritmos Este durará Tres horas También en el mismo lugar En el Hotel Lisboa Avenida Cuauhtémoc 273 Colonia Roma A una cuadra Del metro Hospital general El metrobús También queda ahí Enfrentito Pero no sé Qué estación Sea exactamente A ver si algún Desvelado por ahí Nos dice Más o menos Que ubique Cuál es la estación Del metrobús Si no ahorita Ahorita lo buscamos Para también avisarles Si los desvelados Que vayan en metrobús Pues puedan llegar Sin ningún problema Bueno Las líneas telefónicas Siguen abiertas 562-904-4822 De la República Mexicana Libre de costo 01800-681-1847 Así que les invitamos Para que Pues sigan llamando Compartan sus experiencias Cosas raras Extrañas Que de repente Les han sucedido Lo cual pues Siempre agradecemos Muchísimo A todos ustedes Que nos hagan el favor Pues de Describiros O llamarnos Y compartir Las experiencias Mandamos un saludo A Julio A Lucio Hernández Que también está ahí Muy atento Muchísimas gracias Dice Vector Ah pues muchas gracias Aquí nos ofrece Su servicio De lo que él hace Muchas gracias Lucio Que bueno Que pues está Cambiando Que es lo principal Eso es lo importante También saludamos A Mariel Guillén Un saludo para ella Gracias También un saludo Para José Méndez Que también está Pendiente del programa De los desvelados Así que muchísimas gracias A todos ustedes Echen un vistazo En la página En desvelado.com Ahí viene la información De estas dos Este dos eventos Con Víctor Segarra Del domingo Allá en Ciudad de México O en ambas páginas De Facebook Usted puede encontrar La información También para que le echen Un vistazo Bueno Ya en el peor de los casos Pues llámele a Gladys Al 01800 01800 681-1847 Así es Bueno Ya estamos listos Vamos rapidísimo A nuestra pausa Y regresamos Para seguir platicando Con todos ustedes En el programa De los desvelados Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas No te vayas